En la tarde que en sombra se moría y buena gente no puse a dios Mi tristeza por una no veías y al balzarte sonreía por los dos Y de la exoración burlándose de mí borraba de emoción mi pobre voz En el sueño más feliz porque era dios y en el cielo para ti oscureció El émparo en alma con voz quebrada borró en la noche la pena Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón Sobre el tiempo transcurrido vive siempre el mil Y estos pasos que nos vieron juntos sonreír Me preguntan si el olvido me curó de ti Y entre los vientos se van mis quejas poniéndole y colombrandote Mientras que en ellos otro brazo y otro beso te aprisionan y me dicen que ya no quiere volver Y entre los vientos se van mis quejas poniéndole y colombrandote En el mundo a mi alma con voz quebrada borró en la noche la pena Y entre los vientos se van mis quejas poniéndole y colombrandote Y entre los vientos se van mis quejas poniéndole y colombrandote Y entre los vientos se van mis quejas poniéndole y colombrandote Y entre los vientos se van mis quejas poniéndole y colombrandote Y entre los vientos se van mis quejas poniéndole y colombrandote Si el olvido me curó de ti Y en este momento se van mis viejas Muriendo, recolombrándote Mientras que en ellos otro abrazo y otro beso Te aprisionan y me dicen Que ya nunca he de volver ¡Gracias!